Muy bien y con un promedio de 9 con 10 general en la carrera se recibió de arquitecta Rosario Mondejar y ella nos decía que en realidad tampoco, ella se fue construyendo, nunca pensó en las notas sino sin dar lo mejor en cada uno de los exámenes, pero que fundamentalmente rescató lo que significó para ella la vida universitaria. El promedio la verdad que me sorprendió bastante, siempre fui dedicada pero no me esperaba llegar a la bandera y estar hoy acá digamos, cuando me dijeron estás en la bandera por ese promedio que tenés fue una sorpresa enorme. Yo me imagino que uno por ahí cuando está en el fragor de tantos años estudiando, no va pensando en que me tengo que sacar un 10, me tengo que sacar un 9, es como que se va dando. No, 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 más vale, se va dando y aparte a mí me gustaba mucho lo que me dediqué, me gusta mucho la arquitectura y lo que hago así que también un poco pasión, dedicación, un poco de todo. ¿Qué se le tiene que decir a un chico que hoy está estudiando en la universidad y bueno, y está en ese tramo que está como a la mitad, viste, que por ahí cuesta? ¿Qué se le dice una vez que ya tenés todo esto en la mano? Bueno, que vale la pena, que lo disfrute, que es una experiencia hermosa y que es un logro profesional, la verdad, muy lindo y que tiene sus frutos después, así que que sea dedicado, que tenga paciencia porque, bueno, vale la pena tener un título. Hoy por hoy estoy trabajando en un estudio que se dedica a proyectos arquitectónicos, hace muchos proyectos comerciales, así que bueno, estoy un poco con eso. Obviamente siempre está la idea de seguir estudiando, me encantaría hacer un máster, algo para especializarme y no quedarme. Y bueno, también el tema de seguir formando parte de la universidad, o sea, me gusta el tema de las adscripciones, estar en las cátedras, participar. Es como que no te podés ir más de la universidad, viste. Cuesta, 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 sí. Y bueno, la universidad es un ámbito muy lindo, la Facultad de Arquitectura, bueno, excelente. Y bueno, yo creo que te sirve también el ejercicio, digamos, educativo de la facultad, porque uno se va formando permanentemente.